pulsarlo saca que rica picha de la escuadra número 5 que rica picha hijo de puta me troleo loco mierda loco ay yo no voy a caer en esa huevada y vengo a caer loco ay loco yo no creo en esas pendejadas y vine a caer esas nuevas loco ay loco me vas a ver hijo de puta voy a iniciar esta monda que ya me dio coraje no por mi que perdí y no me di cuenta loco hijo de puta y yo y yo y es que yo buscando el carry en las casillas 5